Bienvenidos a Mejora Contigua. Hoy nos visita Fernando Briss, meat maker y director de proyectos de Briss Consul Mederi Honey Wine. ¿Cómo estás? Fantástico, muy contento, muchas gracias. Para los que por ahí no saben las palabras en inglés, ¿cómo surge este proyecto de realizar vinos de miel? Bueno, estábamos en realidad intentando diseñar industrias que nos obliguen a utilizar biodiversidad como insumo vivo, intacto, ¿no? Y bueno, un poco la idea era esa, queríamos usar flores desde toda la biodiversidad de emisiones, hay muchísimas flores y entendimos que un buen camino era trabajar con abejas, con miel, pero bueno, después sobre eso intentar transformar y salirnos de un segmento más tradicional y meternos en otro nuevo que es el mundo de las bebidas. ¿Te llevó mucho tiempo este proyecto en cuanto a investigación? Sí, es un desarrollo completamente privado, nosotros empezamos desde cero y fue súper divertido porque era como un desafío muy grande para nosotros, para Misiones, para el litoral argentino y para todas las áreas tropicales o subtropicales que tienen este tipo de oportunidades de trabajar, pero bueno, hay que investigar mucho, ¿no? Así que nos armamos un pequeño laboratorio y empezamos a soñar un sueño imposible en la chacra. ¿Quiénes comenzaron este proyecto? Esto lo comenzamos con mi familia, afortunadamente, con mis hermanos, mis cuatro hermanos, mi papá, mi mamá, son el equipo de trabajo que, bueno, cada uno tiene su disciplina, cada uno está formado en áreas diferentes y bueno, entre todos pudimos combinar conocimientos y arrancar esto. Yo me encargo directamente de la bodega, pero bueno, afortunadamente tengo todo este equipazo atrás. ¿Cómo fue en estos inicios? ¿Tuvieron apoyo externo? ¿Tuvieron apoyo a nivel público o privado? Tuvimos apoyo privado. Fue algo muy loco porque permanentemente estuvimos, como quien dice, golpeando puertas regionalmente, localmente y bueno, sin resultados, como el proyecto es 100% privado, bueno, era un poco difícil, entiendo, acceder a algunas alternativas. Pero sí, bueno, a través de los premios y las distinciones y bueno, empezar esto de mejorar continuamente, permanentemente, bueno, obtuvimos un premio muy importante, viajamos a Mendoza y bueno, y termino siendo contratado por uno de los mejores enólogos del mundo y todo su equipo de trabajo para, bueno, trabajar en conjunto, aprender de ellos y traerme mucha tecnología de proceso para, yo le dije, yo quiero cambiar la historia de misiones, dijo, vení, vos vas a trabajar con nosotros. Y bueno, hace tres años que estoy trabajando con enólogos de Francia, de Italia, de Grecia, de chicos que viajan por el mundo, enólogos argentinos que están haciendo permanentemente vendimias en diferentes países y bueno, y hoy en la chacra tenemos y realmente tenemos mucho apoyo de personas que yo nunca me hubiese imaginado como es uno de los mejores enólogos del mundo colaborando con nosotros es realmente, me enorgullece mucho. ¿Y qué aportes en particular recibiste de estos enólogos internacionales? Lo mejor de todo, conocimiento, realmente tener elementos técnicos para tomar buenas decisiones y seguir diseñando cosas y seguir mejorando nuestro trabajo, fue fantástico trabajar con realmente expertos para cambiar la historia de misiones, era el objetivo. Y bueno, así que estuvimos compartiendo durante estos últimos tres años, bueno, todo lo que es el proceso de vendimia, vinificación, bueno, muchos millones de litros, diferentes estilos, diferentes calidades, diferentes estatus de vinos, así que bueno, tuve la suerte de poder participar en todos estos procesos y bueno, y compartir con expertos internacionales, realmente es una locura. ¿Y cuál es el mercado que toma los vinos de miel? Mira, es todo nuevo, esto es nuevo. Lo que pasó en 2013, la medalla de oro a nivel mundial, eso no pasó nunca en Latinoamérica. Es la primera de la historia en Latinoamérica en este rubro, un circuito de vinos, la primera argentina y la primera de toda la historia de la provincia de Misiones. Todo es nuevo en este rubro. Entonces, bueno, hay que ir buscando alternativas, que es otro desafío también grande. Y bueno, empezamos a entrar a mercados muy selectos, con consumidores y clientes que realmente entienden lo que estamos haciendo, pero a nivel muy profundo, ¿no? Yo siempre les cuento, vengo del interior del interior de la Argentina, ¿no? En un pueblito en Misiones, en zona rural. Y bueno, todos ellos han entendido el concepto de lo que estamos haciendo, saben cómo estamos trabajando, saben que venimos de abajo, que somos privados, y bueno, y que tenemos el potencial de desarrollar productos de categoría internacional en Alemania. Así que, bueno, eso es lo lindo, ¿no? Que de a poquito vamos abriendo un camino que no existía. Claro, ¿y actualmente dónde se encuentran los vinos? Directamente con nosotros. Nos encuentran siempre a mí, personalmente, en redes sociales. Tenemos un perfil en Instagram, y bueno, las páginas de Facebook y demás, que son las dos redes que utilizamos. Y directamente conmigo, nosotros no estamos en bibliotecas ni en restaurantes, bueno, es todo muy exclusivo todo. Así que, bueno, las ventas son directas desde la bodega. Y eso nos permite conocer a quienes después trabajan con nosotros, porque nuestros clientes trabajan con nosotros. Nosotros aprendemos de ellos, enseñamos lo que podemos, y también tenemos una devolución muy importante de parte de nuestros clientes, que nos permite este feedback, este día y vuelta, porque hay perfiles muy distintos. Nosotros estamos trabajando con expertos de talla mundial, pero también hay gustos y preferencias a nivel local. Entonces, bueno, sobre gustos no hay nada escrito, pero sí es un proceso de aprendizaje permanente, y cada cliente nuevo es un maestro nuevo para nosotros. ¿Hoy podés decir que ya tenés el vino finalizado o todavía va cambiando? No, no, va mutando permanentemente porque nunca dejamos de mejorar. Nosotros empezamos muy debajo, prácticamente a ciegas, intentando soñar algo y, bueno, buscándole la vuelta. Pero permanentemente estamos mejorando. Estamos tallando muchos procesos nuevos, tecnologías nuevas. Hay todo un universo atrás que nos permite ir escalando de a poquito. Y, bueno, el sueño no lo voy a negar. Quiero hacer uno de los mejores productos del mundo en misiones. Es un trabajo que nos va a llevar tal vez un poquito de tiempo, pero estoy convencido que se puede y a eso nos dedicamos en la chacra. ¿Y en cuanto a tecnología, utiliza una tecnología distinta a una vinoteca tradicional? ¿A una bodega? Sí. Bueno, hay procesos bastante compatibles, básicamente son productos distintos, pero, bueno, todo tiene que ver con procesos de fermentación y demás, en donde se compatibilizan muchas cosas. Y hay algunos procesos que nos ayudan a modificar algunas variables que nosotros queríamos. Hay trabajos muy técnicos, muy finitos, que nos están permitiendo permanentemente ir subiendo el estatus de calidad de lo que estamos haciendo, que eso es muy bueno. Así que sí, hay cosas, no todas, pero hay elementos muy puntuales que sí son bastante compatibles y es lo que queríamos traer a misiones. ¿Cuál es el tiempo del proceso de elaboración del vino de miel? Mirá, tenemos... Yo tengo botellas guardadas de hace 10 años. Así que, a ver, queríamos hacer algo con potencial de guarda, este tipo de cosas, y bueno, fui guardando permanentemente, fui guardando todos los lotes de mis ensayos y es algo que va mejorando permanentemente con el tiempo, es una locura. Hoy sí, realmente, hace poquito destapamos una botella de 10 años, que era una de las primeras que hicimos y realmente es algo que me sorprendió gratamente porque son bastante diferentes a lo que eran originalmente cuando la estacionamiento han cambiado de una forma extraordinaria. Los plazos, acá no hay reglas, o sea, es también como en las bodegas. Tenés vinos del año, tenés por ahí vinos con una mejor performance, un mejor perfil que te permiten poder almacenarlo más tiempo, van madurando, hay todo un proceso de crianza. Pero, la verdad, no sé, porque yo lo que quiero hacer es alta gama solamente, no quiero hacer otra cosa. Entonces, necesariamente implica por lo menos dos o tres años lo que estamos haciendo y, bueno, es un desafío largo pero súper importante. Vos comentás siempre sobre la disrupción rural. ¿A qué te referís con esto? Modelización rural disruptiva. Ese es un poco mi trabajo. Yo estoy formado en agronomía y pensaba que Misiones tiene que empezar a modificar su matriz productiva de acá a los próximos diez o veinte años obligatoriamente, necesariamente. Y, bueno, empezamos a trabajar con eso. O sea, para modificar la matriz productiva de Misiones tenemos que hacer algo que no estábamos haciendo. Algo más inteligente, tal vez. Y creo que todo hace mucho tiempo está como estancado. Siempre estamos haciendo más o menos, pero siempre lo mismo. Entonces, esto de disrupción es decir, bueno, busquemos invertir nuestro tiempo y nuestros recursos en generar alternativas nuevas, mercados nuevos, procesos nuevos. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en las chacras de Misiones? Estamos como aletargados muchísimo tiempo. Hoy todavía hay gente trabajando con una asada y un machete. Me parece innecesario y tengo la voluntad de modificarlo. Entonces, ese es el desafío del proyecto, ¿no? Buscar una... Modelizar un proceso de trabajo que funcione en el monte, que funcione en la chacra, pero que nos permitan hacer cosas distintas. Y eso necesariamente modifica la matriz productiva de Misiones. Ojalá que sí. Tiene que ser una onda expansiva. Pero, de momento, la tecnología que nos hacía falta, hoy ya está acá y funciona en Alem. Con respecto a los vinos de miel, ¿están también a nivel internacional? ¿Hay otras bodegas que fabrican este tipo de miel? Hay varios emprendimientos alrededor del mundo. Uno de los desafíos que teníamos para validar esto era participar de la exposición apícola más importante del mundo. Así que, bueno, fuimos y ahí nos encontramos con algunas selecciones de estos productos de diferentes países, muchos de ellos europeos. Pero, bueno, había algo que no me gustaba. Tenían un patrón que eran demasiado dulces, demasiado alcohólicos, tirando a un estilo licoroso y no son de mi gusto. Entonces, quisimos buscar un perfil distinto, algo más fresco, más elegante para el lugar donde nosotros vivimos y transmitir eso también en los productos. Pero sí, hay iniciativas muy importantes en el mundo. A partir de la premiación de 2013 desencadenamos un efecto dominó muy importante en Argentina y también en otros países, en Latinoamérica. tuvimos la suerte de participar en un evento, bueno, muy importante. tuvimos una conferencia allí que giró por varios países y ahora estamos recibiendo consultas hace mucho tiempo de México, de Chile, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil. Y permanentemente nos están contactando jóvenes emprendedores que tienen las mismas dificultades u oportunidades que yo en trabajar en pequeñas superficies en áreas rurales en un pueblito en el interior del interior de algún país. Y eso me pone muy contento y es muy estimulante para el proyecto porque sabemos que lo que estamos haciendo no solo nos sirve a nosotros misioneros sino que estamos pudiendo tender una mano a algunos otros jóvenes alrededor de Latinoamérica en áreas tropicales. Me parece fantástico poder hacerlo así. Me estimula mucho y eso es lo que nos da fuerza de seguir, ¿no? O sea, son todos proyectos, dentro de todo, pequeños. La mayoría sí. Nos llaman emprendedores que a veces ven o nos ven en YouTube o demás y intentan contactarse y dicen, hey, yo estoy en un pueblito, como decís vos, como trabajás vos. Pasó algo muy bueno con gente de Costa Rica, chicos de México, cosas muy positivas, pero ellos se identifican que están o estaban en la misma situación que yo, en una chacrita de 25 hectáreas en un pueblito y querían hacer algo distinto a lo que estaba pasando. Todo lo que tiene que ver con deforestación o degradación ambiental ocurre en muchos países en Latinoamérica. Y a muchos, como a mí, nos gusta seguir viviendo. Nosotros estamos con nuestra biodiversidad, nuestras frutitas, nuestros animalitos. Y bueno, yo encontré que hay un patrón de una nueva generación de emprendedores que intentan hacer eso en sus pueblos. Y bueno, si nosotros le podemos dar una mano desde acá, realmente me honra, es un privilegio. Después empezamos a dar conferencias. Hicimos Argentina, Brasil, Paraguay. Estuvimos en Cuba. Solo este año llenamos el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Imaginate el desafío y mi alegría de poder ir de una chacrita de misiones a una ola magna de una Facultad de Ciencias Económicas en la cuna del vino argentino. Es una locura. Tuvimos otra conferencia en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Hace un par de semanas estuve en la UBA, una de las mejores universidades de Latinoamérica, contando nuestra experiencia en la Facultad de Agronomía. Y eso también nos genera un feedback muy positivo de decir, bueno, me parece que estamos haciendo algo útil no solo para nosotros, sino para un montón de otras personas, docentes, estudiantes, emprendedores, empresarios. Bueno, hay como un movimiento muy grande a través de intentar hacer algo diferente y esforzarnos para hacer algo bien. ¿Cuáles serían los principales desafíos del sector a nivel nacional e internacional con respecto a tu rubro? Yo creo que el desafío es solo uno. Es hacer calidad. Es hacer calidad en todo sentido. O sea, ninguna iniciativa tiende al éxito o va hacia un final escritoso si no desarrolla calidad. Y eso es algo muy complicado de hacer porque en misiones estamos acostumbrados a hacer así las cosas como viene, como se puede y eso no debe seguir ocurriendo en misiones. Tenemos que invertir en infraestructura, invertir en tecnología y fundamentalmente tecnologías de proceso. La gente tiene que ser expertos en su disciplina para hacer las cosas realmente bien y que todo salga bien. Así que hay un camino grande en misiones. A mí me da mucha pena el sector apícola misionero. Yo veo a Misiones con un potencial internacional absolutamente increíble. Y hace 15 años, 12 años, 13 años que estamos viendo que hay... Bueno, sí, subsidio, subsidio, subsidio. Y yo aún sigo esperando los resultados. Y esto tiene que ver con la capacidad técnica en el lugar. Trabajar in situ, poder manipular los alimentos en forma correcta, tener la infraestructura en forma correcta, tener programas inteligentes de desarrollo con todos los elementos que hacen falta. Con buenos expertos, con buenos especialistas. A veces me frustra un poco, pero veo a Misiones con un potencial tan grande que a veces me deja pensando muchas cosas. ¿Por qué todavía no lo hicimos? ¿Por qué no lo hacemos? Y hay que empujar esto. Hay que salir de la zona de confort, llegar a la zona mágica. Y realmente preocuparse para que esto funcione porque puede ser algo muy positivo a futuro. En cuanto a los objetivos de su empresa a nivel empresarial, a nivel personal, ¿cuáles son los objetivos a mediano plazo? A mediano plazo estoy con ganas de subirme a un circuito internacional. Estamos trabajando en diseñar unos lotes nuevos directamente para un circuito mundial. Es bastante complicado, es un desafío grande, se requiere bastante inversión, bastante dinero. Pero estoy muy ilusionado con eso. Ahora nosotros estamos remodelando parte del edificio, acomodándonos un poco. Yo trabajo adentro de lo que era una estufa de tabaco abandonada. Eso me llena de alegría y de orgullo porque salimos de un modelo obsoleto hoy y pasamos a esto en el mismo lugar, con las mismas cosas, hicimos algo diferente. Así que me ilusiona mucho seguir trabajando en calidad y poder entrar al circuito mundial así, pero de lleno. Muchísimas gracias Fernando por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Nos acompañó hoy Fernando Briss, aquí en Mejora Continua.